Me pasé de verga, loco otra vez, hija ando prendido, esto ya fue Hacerlo de cor, así es como es, esto es costumbre, loco no fue Me pasé de verga, loco otra vez, hija ando prendido, esto ya fue Hacerlo de cor, así es como es, esto es costumbre, loco no fue Esto no es fe, ya ni creo en mi, quiero fumo G Soy un vato sencillo por donde yo voy, yo no necesito perros pa' ese cabrón Ando bien tranquilla, a veces freaky carnal, ya no quiero falso aparentando real Siempre esta madre suena a bang, ya no quiero de esa mierda que es falsedad Solo brío en la oscuridad, ya no quiero de esa pinche falsedad Brío en la pinche oscuridad, solo tengo estilo perro, perro de lo fino Si te paso esta madre puede ser daño, esta madre perro yo lo hago desde niño Yo no lo afirmo y yo solo te tiro el guiño Si te paso esta madre puede ser daño, esta madre perro yo lo hago desde niño Yo no lo afirmo y yo solo te tiro el guiño Con esta madre perro yo siempre me alucino Con esta madre perro yo lo hago desde niño Me pasé de verga, loco otra vez Hijando prendido, esto ya fue Hacerlo de cor, así es como es Esto es costumbre, loco no fe Me pasé de verga, loco otra vez Hijando prendido, esto ya fue Hacerlo de cor, así es como es Esto es costumbre, loco no fe ¡Suscríbete al canal!